Namaste, feliz día. Yo soy Ainania y soy la formadora de la escuela Sub-Yoga Costa Brava. Tenemos tres convocatorias este año 2022, de hecho ya están dos completas y solamente nos quedan plazas para junio 2022, el fin de semana del 10, 11 y 12, porque es en versión retiro, nos quedamos a dormir, es como un retiro de yoga en que llegas el viernes y te vas el domingo después de comer. Es una inmersión total a la práctica del Sub-Yoga. La intención este verano es dar clases de Sub-Yoga, incluso de Sub-Pilates, porque ya eres profesora de Pilates, por ejemplo, y te interesa solamente la parte de Sub, la parte de agua, de Paddle Surf, la técnica, incluso la parte de Náutica, porque te explicamos cómo leer los patrones de las olas del mar, cómo leer un parte meteorológico, cómo dar una actividad siempre segura en el agua, que es muy importante. Esta es tu formación. Además, también tenemos esta formación abierta, no solamente para profesores o profesoras de yoga o pilates, etc., sino también para alguien que simplemente quiera entrar en este mundo a nivel personal, no para dar clases, sino como para empoderarse a título personal dentro del mar en su vida propia y conocer más del Paddle Surf y del Sub-Yoga. Y por último ya os voy a dejar ver este vídeo que es súper relajante, que aunque estoy explicando una lección y no es en uno de los Teacher Trainings, porque el Sub-Yoga Teacher Training está limitado a 10 personas, por lo tanto son grupos reducidos, en que me vais a tener simplemente pues para vosotros casi casi el 100%. Y bueno, que os fijéis pues cómo explico la sesión y cómo en este caso las alumnas van siguiendo y es súper relajante ver cómo puedes fluir flotando en el mar, siempre pues con un agarre, que por cierto en la formación también explicamos cómo amarrarse, cómo crear tu propio estudio para ser pues independiente en el mar y que tengas todos estos conocimientos pues para ti, para siempre, para toda la vida. Espero verte en la formación. Por cierto, mira en la página subyoacostabrava.cat. Gracias. 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 Gracias.